Activadas las estrategias en torno al aislamiento preventivo obligatorio, las empresas de transporte público urbano no han sido ajenas a la crisis. A pesar que el Gobierno Nacional las invitó a salir a movilizar a la gente según las exenciones, la situación personal de cada uno de los conductores no es tan sencilla como para salir a exponerse. Empresas quebradas y conductores soportando necesidades es el panorama que describe el directivo de la entidad que presta servicio en el casco urbano de Ocaña ante la situación lanza un llamado de alerta para que se les brinde una oxigenación a su situación. Le pido de todo corazón que se pongan la mano en el pecho y analicen la situación de nuestros conductores, las empresas de transporte que somos las que mantenemos viva la economía de este país. El transporte es un motor muy importante en la reactivación de la economía. Nos vamos a ver en la necesidad de tener que terminar contratos de empleados, terminar contratos con conductores y cerrar nuestras empresas. El sector del transporte se encuentra en una situación totalmente sin precedentes ante la imposibilidad expresada que impide el movimiento de personas y mercancías en una sociedad donde su labor es imprescindible.